¿Qué es el Fiestas? Vamos a arrisar Bueno Fiestas, le pongo la marca de pelotón Aquí Y luego nos vamos a Inter by Point Me parece que hay un bate interesante a la edad de la plana IA Y IA 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 Aquí es donde la marca verde y que es que otro no es enemigo. Yo ya me llevé a tres por delante. Pero aviso cuando vayas a hacer algo suicida. Me ha atropellado un tanque liado. Se ha tomado la instalación de antes, de donde venimos. Ya volverá. ¿Qué dices, tío? Me acaba de atropellar un buggy en un tejado. ¿Cómo cojones, Luis? Le tendría el turbo y haría un salto y caería en el tejado. No sé, tío. Pero, joder. ¿Cómo me atropellas en el tejado, tío? ¿Cómo me atropellas en el puto tejado, tío? Se lo voy a petar, por hijo de puta. Lo malo del McRider es que se tienen que estar todo el tiempo moviando. Tío, hay gente. Toma. Alerta. Hay un enemigo pesado cerca. Y el buggy hace pum. Una mina anti-tanque y un por encima nos peló. Tengo que ver. Otro, nada. Toma ya. Nunca puedo irme. Toma ya. ¡Suscríbete! 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 ¿Qué decíamos? ¿Que como esos titers vamos a una puta locura y lo dejamos? Sí. Reposicionamos en Wargate y salimos desde allí. ¿Es el que puede ir acuchillando gente por el suelo? Sí. Le hago daño. Cuidado que por ahí no habrá antiagrid. Sí. Creo que había un mosquito y dos. Se han disparado desde el suelo. Que disparen. Mira, mira. Tres Galaxi Terra, tío. A por ellos. Y un mosquito. A por los mosquitos. Yo me apoyé uno. Combate aéreo. Sí. Tres Galaxi Terra, tío. Tres Galaxi Terra, tío. Sí, tres Galaxi Terra. Sí, pero... ¿estás? 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 Muchas gracias ¿estás? 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 Captain Tengo que ir a un poco, tengo que ir a un poco Percibe uno Tengo que ir a parar Tengo que ir a parar Nah tío, en Liberator para darle a arco Se ha rajado uno tío Se me ha rajado el de atrás Si, 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 si Eres bueno tío Eres bueno